¡Ay! ¡Qué pereza hacer esa tarea de matemáticas! Viendo que nos dejaron muchísimos ejercicios. ¿A quién le pido ayuda? Mi mami le pedí ayudas otro día. Y ella me hizo hacer más. ¿Es serio? ¿Es bien perezoso? ¿No quiere? ¡Ah! Tengo una idea. ¿Y así qué voy a hacer con ese? ¡Erik! ¡Vení! ¿Qué pasó? Sí. Ve, hoy me encontré a la hermana de mi compañero. Ajá. Y te la vi saludando. ¿Qué dijo? ¿Quieres saber qué dijo? Sí, sí, avisa. Ayúdame a hacer la tarea. Ah, con vos todo es así. Pues si quieres, ¿no? Ah, pues vamos a ir afuera y te ayudo. ¡Vamos, vamos! ¿No me avisas? Sí, sí, claro. Listo. Ahí están todos tus ejercicios, ve. Ah, por fin acabamos. Sí, ahora sí, contame, ¿qué te dijo? Que dejes de joder. Me duelen tus palabras porque matas mis ilusiones. Dejes de joder. Lo que możlié. Áfimo, pecados. Sí, feliz. Gracias.